He sido como Eva, que ha caído en los engaños del enemigo. También he sido como Esaúm, que ha cambiado las bendiciones por satisfacciones temporales. He sido como Jacob, pretendiendo ser otra persona por no creer que Dios puede bendecirme así tal cual como soy. He sido como Moisés, sintiéndome descalificada y trayendo excusas. También he sido una farisea, que te ha honrado con mis labios, estando tan distante de ti. He sido como el hijo pródigo, me he apartado de ti, sin saber que tú eres mi más valuable herencia. He sido como Pedro, te he negado cuando anteriormente había dicho que moriría por ti. También como Judas, porque yo te vendí en esa cruz, velando por mis propios intereses. Pero también he sido como Saulo de Tarso, que en un tiempo atrás persiguió a los cristianos. Gracias. Gracias.